Con la llegada de los nuevos procesadores de octava generación de Intel y el elevado costo de las tarjetas madres de chipset Z370, actualmente la única disponible para los Coffee Lake, todos se preguntan, ¿cuál es la mejor opción para tu Boeing? ¿Estar más en el chipset Z370 o comprar un procesador de generación anterior? Mi nombre es Leo El Máximo y el día de hoy te traigo mi opinión respecto a este tema muy comentado en el mundo del PC Master Race últimamente. Audio Jungle En este momento del año 2018 aún no contamos con chipsets económicos para los procesadores de octava generación Coffee Lake de Intel, los cuales se creen que estarán disponibles para el mes de abril y ya hemos podido ver algunas filtraciones como los ASRock, Gigabyte, Aorus, Asus Strix y MSI, todas con chipset de gama baja y media tales como el H370, H310 y B360 y B350. Pero a estas al no estar en el mercado aún, no nos queda otra alternativa que usar el chipset Z370, el cual es demasiado costoso y debido a que esta motherboard está diseñada para realizar overclocks a nivel extremos, y ahí reside el problema al querer hacer un ensamble con procesadores de esta generación, porque si compras un procesador que no sea de la nomenclatura K, los cuales están diseñados para overclocks, no vamos a estar más que desperdiciando nuestro dinero comprando procesador que no está diseñado para hacer overclocks en una tarjeta más diseñada para eso. Ahora, te voy a presentar las opciones que te puedo recomendar si aún posees esta duda. Esta motherboard duda. Para todos aquellos que tienen un presupuesto bastante grande y elevado, puedes irte tranquilamente por estas motherboards para hacer overclocks, pues claro, usando un procesador de la serie K, para poder realmente sacarle provecho a estas motherboards. Recuerda que tu procesador va a funcionar con la misma potencia en cualquier tarjeta madre que uses, así que compras una tarjeta madre que no permite overclocks, no va a ofertar tu rendimiento, a menos que coloques un procesador overclocksable en una tarjeta madre que no lo permita. Entonces te presento dos opciones si tu presupuesto es para una PC de gama económica. Como primera opción, si quieres tener un procesador de octava generación por su gran mejora, como el Core i3-8100 con 4 núcleos, te recomiendo esperar que sean las nuevas motherboards de TITZEP H310, V360 y H370, como la Orus Prime H310M, la ASRock H300M-DGS, la Gigabyte H370 HD3 o la MSI H310 Pro. Ya estirá de acuerdo con estas tarjetas para todos los segmentos, incluso existe la Orus H370 Gaming Wi-Fi y la ASUS STREET H370F. Ya estirá de acuerdo con tu presupuesto y estas tarjetas rondarán un aproximado de entre 50 y 60 dólares. Y si ya quieres una gama mayor como la Orus o la STREET, estas van a estar costando de 100 a 150 dólares si quieres más diseño. Pero ten en cuenta que al armar tu computadora con estas tarjetas próximas a salir, te tomará un par de meses hasta que estén disponibles en tu país. Así que si eres paciente, podrás armar tu ensamble con octava generación a bajo costo. Si sigues esta opción, te recomiendo ir comprando los componentes como la memoria RAM, tarjeta de video y demás componentes esenciales para tu build antes que sigan aumentando su precio o no comprarlos todos una sola vez porque te puede salir mucho más costoso, más adentro. Como última alternativa, si no quieres esperar y tu presupuesto es limitado, te recomiendo armar una build con un procesador de séptima o sexta generación. No está en el nivel de una octava generación, pero te permitirán disfrutar del gaming de una manera excelente. Aquí te dejo una nota arriba del video para que puedas ir a ver un ensamble económico con procesador de séptima generación y una tarjeta de video GTX 1050 que te rinde increíblemente para los juegos. Así que concluimos este pequeño análisis que me han estado preguntando bastante en la caja de comentarios. Espero que esta opinión te sirva de ayuda para decidir tu futura PC gaming y si este video te ha gustado te pido que me apoyes con un like y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar pendiente a todos los videos que suba. Cualquier pregunta no puedes dejarla aquí en los comentarios. Mi nombre es Leo El Maxim y me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!